Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Bob Mateen y acá Surge que pasa gente la invitación para que se suscriban en Animal Life donde realizamos las canciones más importantes que sale cada fin de semana, los artistas favoritos aquí de la audiencia y bueno claramente la reina del reggaetón llega con el rey de la bachata, un junte histórico, creo que no hemos visto este junte suceder, con Romeo Santos eso se llama por si volvemos, la primera pregunta será bachata, será reggaetón o algo que no sea ninguna de las dos cosas, me sorprende que no tenga video oficial, seguro va a tener no, como me digo bachata no, puede ser bachata, pero no tiene la clásica guitarra bachata ok, ahora ya te voy a decir, no 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 te voy a decir yo había escuchado esta canción como en un privy por ahí que había soltado, no sé si era obvio o caro, pero esa guitarra tiene puro, pura sello de obvio de droga, yo he escuchado un pedacito un pedacito un pedacito un pedacito despejado el beat muy obvio si, eso iba a decir, es bien minimalista bien minimalista como tres elementos eso es puro sello de obvio la verdad, siendo una canción de Karol G, no le extrañaría a uno que Keating esté en la composición seguro si seguramente cambio yo estoy puesta pa' el hippie tú pon la cama que yo pongo el hippie para variar en la playa en el RD Punta Cana en la ventana mirando la city chévere, parece ser una canción está más melódica en esa canción, Karol, no? que en las otras está menos reggaetonera eso está menos reggaetonera eso está más reggaetonera es como más pop urbano eso quería decir, parece que es una canción que es muchísimo más pop urbano que reggaeton en ese sentido puede tener sentido por Romeo, como por Tena Romeo y llegamos a un punto donde también parece que se repartía mitad y mitad, no? pero yo la verdad he percibido, o sea, desde los tiempos de bichota, maquinón, etc. como que progresivamente Karol se ha ido distanciando de ese reggaeton pura sangre excepto gato vela ah bueno, si gato ese fue puro perreo ese si fue perreo si fue perreo, de verdad que en el amor somos un desastre yo soy pandera y tú eres cancer no sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio ya sé que no soy lo que pensaste pero desde que me besaste con mi malicia te empiezaste yo me saludo a la feo vamos a hacerlo por última vez bebé que en el amor no pero en la cama no sé si no esa entrada a Romeo me encantó es muy curioso escuchar ambas voces si, si, si si, además que están como en el mismo registro si me encantó esa entrada me gustó mucho porque te sugiere que va a Karol primero y luego te metes a Romeo con un camioncita si, es una sorpresa la canción con un camioncita si, me gustó yo creo que es una voz proyectada como una voz de Romeo así pero en fin o en Karol no sé pura música para hacer el amor hacer el amor el otro día yo iba en un en un Uber y hablando con alguien el otro día iba en el Uber haciendo el amor con alguien no, 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 va escuchando a Karol yo no, 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 pero hablando sobre la marca artística de Romeo y uno siente que que para mí Romeo Santos en una frase es hacer el amor o sea, es como la romantización del sexo no es hacer el amor no es hacer el amor pero tiene que ser con tiene que ser con una persona que no es tu no como una persona que ya tiene otra persona así pues idealmente con infidelidad un poquito si tú no eres el avante no es Romeo si tú no eres el avante no es Romeo para que tenga como una pizca romística tiene que tener algo de pecado de peligro no, 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 no será que el sexo contigo es mi adicción amores tóxicos solo sirven pa' sin, 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 sin somos tan explícitos pero llegó a su fin bueno, tú dirías Manu que los amores tóxicos tienen suma eh solo sirven pa' sin, pa' zingar dirías pa' zingar, como en el RD que, sí, pues porque ahí dice solo sirven pa' sin, 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 sin pero llegó a su fin y ya lo... como que... que si los amores tóxicos tienen su magia también yo creo que son los que más magia tienen la verdad o sea, a ver, hablando de magia en términos de diversión y entretenimiento son los más hirientes y los que lo dejan a uno más vuelto mierda son tóxicos pero yo siento que parte de madurar y de ser adultos es entender que hay veces el amor puede ser un lugar seguro que no es tan divertido y que no es tan emocionante es cierto, sí el amor sano es aburrido puede darse simplemente un refugio es que el amor sano es aburrido, esa es la verdad pues es tranquilo ya si uno lo codifica es como aburrido no, ya está perfecto, o sea ojalá tuviéramos amor sano sí, ojalá pero... no suele ser... ay, romeo ay, romeo ay, romeo ¿qué, qué, qué? con mi ser te voy grabando y yo te digo adiós dentro de ti dios mío ay, romeo ay, romeo ay, romeo a la patrón ay, romeo ay, romeo te digo adiós dentro de ti ay, romeo ay, romeo ay, romeo ay... ay, romeo es, sí sí, pues está diciéndole de frente pero pareces como más, como que simplemente, no sé, alguien se fue a vivir a otro lado o alguna cosa así, como que, no, porque está diciendo que no nos entendemos, no, es como que en la letra dice que no me entiendo contigo, no somos compatibles pero culiemos, pero culiemos, pero culiemos entonces, démosle, entonces démosle, démosle ay no tanto por si volvemos pero en fin no marca de sembo, aquí al final largo, ¿no? pero quedan 30 segundos si vienes bueno, ha referenciado a Luis Ney Andel hoy es noche es de sexo me gustó, ¿cómo le sonó a Karol G? suena bonito y bello y sensual en ella revival con Karol G que culo río pero con Romeo que diga uy, que gonorra marca se podría ir mundial esa mierda la verdad es que yo siento que ahorita ahorita que el género de verdad pues ya tiene sus buenos años hay muchas canciones que ameritan rival eso debería ser más Romeo, está en ese tema, ¿no? voy a depurarte nena mía sí, eso es Romeo coincidente y Romeo pues que Romeo cabría con la bichota con la bichota obviamente entonces de medallo pa'l mundo no funciona pero pues la verdad es que alargaron el tema innecesariamente pues sí que hay como no es que para tan largo no, pero puedo ser de dos y medio tres bueno un comentario a ver, me gusta esta apuesta de Karol como especialmente el asunto con el junte con Romeo me parece que hay algo poderoso porque las voces la verdad como que no sé conjugan muy bien están cool la verdad me gustaría un poquito más de Karol sé que ya va a lanzar su álbum un poquito más de perreo persado como sé que ya también es este tipo de música la gente se la compra mucho música un poquito más sentimental pero que tenga un vibe también como sex y todo la gente le gusta mucho eso de Karol pero me gustaría también tener un poquito más de perreos que ya sé que se vio en el álbum ojalá hayan otras sorpresas de featurings que la verdad pues uno tiene muchas expectativas con el álbum de Karol siendo en este momento pues la reggaetonera más grande de todas o sea como que se terminó quedando un poquito con esa corona entonces nada está muy chévere y me parece chévere también que haya puesto esta foto muy criticada por ahí algunos internautas que no me jodan la vida los haters son fans confundidos la gente jode tanto por todo que uno tiene que vivir su vida y dejar que los fracasados de internet que no hacen un culo y se la pasan criticando pero me parece chévere que Karol lo haga Karol se paró duro es pesado son de ese tipo de cosas que cambian la cultura viene habiendo un movimiento hacia el body positivity y el body neutrality todo ese asunto de aceptar los cuerpos en los que venimos al mundo cada más Karol es bella increíble se ve súper mamacita y vienen a joder la vida es un asunto como de que ella se siente bien en su propia piel y le gusta mostrarse de esa manera y pues quien va a venir a criticarla o sea que no juegan igual lo importante no es lo que pensamos nosotros sino ustedes así que no olviden dejar sus comentarios y suscribirse hasta su canal canal de los amantes y las amantes de la música recuerden también que estamos en discord así que pueden encontrarnos aquí en el link que está en la descripción de nuestro canal de discord y que desde Bogotá, Colombia yo soy Nick Melo yo soy Popmechich cuídense por si volvemos por si volvemos por si volvemos ah rromeo son carol chung número uno de tendencias y rromeo canal sigreta 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 y